Sí, hay muchos daños, hay muchos daños, lamentamos este accidente, pero como siempre le he dicho hay que tener un poquito más de precaución, es una fuente de trabajo para todas las familias y lamentamos este accidente. Había un proyecto aquí que se consiguió de ese dato y por cuestiones políticas se perdió ese recurso, la verdad que eso también lo personal no duele muchísimo porque no son 10 pesos, 125 millones de pesos eran lo que era para este mercado y por cuestiones políticas, por gente de los locatarios que no quisieron, que no se vale. Bueno, el anterior también presidente municipal, con algunos locatarios aquí no quisieron remodelar este mercado, es una lástima. Primero hay que hacer una evaluación, no hay que hacer los escombros, hay que quitar los escombros y después le voy a decir a la gente de Obras Públicas que vengas a evaluar y hacer un proyecto para poderles ayudar a todos los locatarios.